Y el diputado opositor José Carlos Gutiérrez cree que el presidente Evo Morales se contradice cuando habla de paz y defiende a la dictadura de Nicolás Maduro y que solo busca mentirle al país porque no hace lo que dice. A ver, todos los bolivianos nos preguntamos ¿qué puede traer la paz al mundo o qué puede traer la paz a una democracia? Primero, que la paz se consigue con el respeto a la ley. Cuando no se respeta la ley, por supuesto que viene el caos, por supuesto que viene la confrontación porque no hay personas que quieran someterse precisamente a las normas a las que todos debemos someternos. El primero que genera violencia y confrontación es don Evo Morales. El presidente no tiene moral en este país ni en el mundo precisamente porque no genera paz con lo que hace. Dos, el narcotráfico genera paz o disturbios en el país. Por supuesto que genera violencia, genera matanza, genera muerte. ¿Y qué es lo que hace el Chapare? Produce algo que sirve para generar conflictos en el mundo y obviamente muerte en el mundo. Por lo tanto, el presidente creo que se contradice cuando habla en la cumbre de parlamentarios europeos con Bolivia está diciendo de que necesita paz para Latinoamérica pero está a favor de los dictadores. No es del dictador, de los dictadores. Está a favor de Nicaragua, de un presidente que mata a su gente y está a favor de Maduro que mata a su gente. Y obviamente está a favor de Cuba que es el que genera conflicto en toda Latinoamérica porque sencillamente ahí existe una intervención ideológica y obviamente ahí están los dictámenes precisamente de cómo quedarse en el poder para siempre. ¿Y en este caso debido a qué se cree en este tipo de declaraciones? ¿Trata de defender el régimen de Maduro? No, lo que quiere es seguir mintiéndole al país. Quiere seguir diciendo de que él es una persona honesta cuando en realidad no lo es. Él quiere decir que es democrático cuando no lo es. Sencillamente sigue mintiéndole a este país.